Pues sí, pues sí, son bastantes los juegos que han fracasado en los últimos años, empezando por Cyberpunk. En CD Projekt Red nuestra especialidad es contar historias inmersivas, pero con cada nuevo proyecto nos proponemos crear algo más grande, complejo y desafiante. Venga, V, vamos a casa. Cyberpunk 2077 aúna la exploración de un gran mundo abierto con un combate británico, decisiones que cambian la historia y un desarrollo sólido de personajes para transmitir nuestra visión de un futuro sombrío. ¿Te has sentido como si la ciudad no te diera opción? ¿O te quema vivo o jamás has existido para ella? Corre el año 2077. Una crisis económica y una guerra nuclear dejaron a América en las últimas. Casi todo el continente es una zona de guerra donde reina la anarquía y gente de todas partes acude a la ya de por sí abarrotada Night City, una de las pocas megalópolis que quedan en el mundo. En Night City se congregan los mejores recursos y expertos, junto con los fabricantes de tecnología de última generación. Todo para mantener la promesa de un futuro civilizado. ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser verdad! ¡Oh, claro que sí! Pero a pie de calle se libra una implacable lucha de poder. Bandas, agentes corporativos, estafadores, sectarios, políticos y delincuentes de toda índole bregan por imponerse a los demás. Y los inocentes se ven atrapados en el fuego cruzado. ¿Buscas justicia en Night City? Busco venganza. Es más factible. En un mundo devorado por un sinfín de conflictos, a veces la tarea recae sobre alguien de fuera. Elizabeth dice que tienes respuestas. Soy todo oídos. Y ese alguien eres tú. Merk ha sueldo con mejoras ciberméticas. Parece que nos entendemos. Toma esto también. Como Merk eres, no te casas con nadie. Has decidido vivir al margen de la ley y confías en tu talento para trepar por el cruel escalafón de los bajos fondos de Night City. El corazón de Night City. Justo ahí. Si quieres prosperar como Merk, tendrás que hacer buen uso de tus habilidades, equipo y reputación. Dexter te ha puesto por las nubes. Espero que no exagerara. Con el dinero que ganes, podrás convertirte en un arma viviente o comprar cientos de mejoras y armas de fuego. A medida que explores la ciudad, obtendrás experiencia para mejorar tus habilidades y conseguir ventajas. Combina habilidades y equipo para convertirte en una máquina de combate total. En Netrunner y controlar toda la tech a tu alrededor. O en casi cualquier término intermedio. En Cyberpunk 2077 robarás un prototipo de biochip con el que podrías darte la gran vida. Por hacernos asquerosamente ricos. Cuando el recipiente que lo contiene se rompe, el único modo de impedir que se eche a perder es insertándolo en tu cabeza. El biochip encierra el alma digitalizada de Johnny Silverheart, un rockero cuya naturaleza violenta le costó la vida. ¿Y dices que tengo un puto terrorista en la calabaza ahora mismo? Ahora clama venganza y se propone destruir la megacorporación que creó el chip. Hay que hacer lo que sea para cortarles el chollo. Lo que tienes en la cabeza podría decantar la balanza en Night City. Y los peces gordos harán lo que sea por echarle el guante. Te dije que acabaría contigo. Tus decisiones moldearán la historia y afectarán al devenir de los acontecimientos. ¡V! ¡Tienes que chingarlos! ¡Para eso vinimos! Pero en Night City no todo será caminar por la cuerda floja. El estilo también es importante. Elige tu ropa, tu lugar, tus aficiones, tus aliados. ¿En qué te gastarás el dinero sucio que ganes? Te damos la bienvenida al mundo abierto de la nueva generación Métete de lleno en Cyberpunk 2077 Hablo de Infinite Métete de lleno No se muevan, no se muevan No se muevan, no se muevan ¡Vamos! 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 Curecu trucker do Translate Scale Test comencing in 3, 2, 1... ¡Execute! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más? Y muchos más que han fracasado Y vamos a comentarlo ahora mismo Pero antes vamos a ir a la intro ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, empecemos por el primero que tengo frío Quiero acostarme ya Por ejemplo, Gran Turismo 7 prometía ser un nuevo arcade de competición para profesionales Y al final resultó ser una mierda empaquetada Que tenía microtransacciones para ricos de nivel de Amante Ortega Porque pagar 200, 500 euros por un coche, pues tú me dirás, básicamente Después, pues el Halo Infinite Que se esperaba que revolucionara la saga Halo Y no ha salido completo No ha salido completo No ha salido completo Bueno, bueno, lo que se pide ahora va a cambiar su motor gráfico Y van a hacer un online con ese motor gráfico Del Unreal Engine 5 Pero vamos a ver cómo sale, espero que salga bien Y que podamos ver otro modo de historia ¿Qué más? Force Pokens, esperaba que fuera Pues bueno, una notable imitación de Harry Potter en algunos aspectos El tema de la magia Pero al final ha resultado ser mediocre Poco optimizado y poco trabajado De hecho, gráficamente es penoso Hay, pues, skins de casas y tal Y bueno, de hecho están reutilizados Todos los componentes del hecho de A veces hay que ir a una especie de edificio No sé si es una iglesia o qué es Y ahí, pues, te da la misión O no sé qué O sea, el edificio, allá donde vas Es siempre el mismo Entonces, cosas como estas Y el juego vale 80 euros O sea, con eso ya lo digo todo O sea, por este tipo de cosas Es por las que echamos Tenemos que empezar a echar las manos a la cabeza Porque no puede ser que Esta gente Estas compañías Se rían a nuestra cara Y nosotros seamos los paganos aquí De Lamo Los paganos de Lamo Espero que Juego Legacy No tenga Microtransacciones como han prometido Y espero que salga De puta madre Porque si no Pues, aunque salga Un pelín malillo Aunque tal Me va a gustar, ¿vale? Pero que salga lo mejor posible Y que yo Que en el tema de los videojuegos No soy mucho de Decir Hostia, que flipada Solo lo he hecho con Cyberpunk Y ahora explicar también El tema de Cyberpunk Solo lo he hecho con Cyberpunk Y a ratos También te digo Porque hay muchas misiones repetitivas Los asfaltos y tal Antibar Pump Son bastante repetitivos Tienen novedades A veces Hay más enemigos La caja está en otro sitio La tienes que buscar O no hay cositas así Está bien Está bien realizado Bien pensado Pero hay cosas como Hay cosillas que no Que no molan Que había en el lanzamiento Sobre todo en Playstation 4 Y Playstation 5 Que el videojuego Estaba mal optimizado Tenía un montón de bugs Era injugable prácticamente Y todo eso Luego Pues el juego de la gas Espero que no tenga ese problema Y salga bien Y los jugadores Por lo menos Demos un respiro Ante tanta Risa de los Ante tanta burla Y humillación Y por lo menos Nos traten como nos merecemos Como paganos Que para eso somos paganos Que nos traten Con educación ¿Vale? Que encima Mucha gente esta es japonesa Y parece que nos tomen el pelo Siendo japoneses Con todo el tema este Del honor Y todo esto que tienen Vaya a cerrar En fin Honor es currarse el videojuego Y dejarse de tonterías Eso es el honor Para que nosotros Digamos esto Me he gastado el dinero Y vale la pena ¿Vale? Este es el tema Luego ¿Qué videojuego más? El halo ya lo ha dicho Al multijugador El de Last of Us Penoso Que no hayan sacado Después de dos años Un multijugador Dicen que están trabajando en ello Pero seguramente Va a estar lleno De micro transacciones No creo que hagan Una cosa Porque sí Sonia ha venido al negocio Y se piensa Que puede rascar Como quiera En ese negocio Y no es así Si va por ese camino Le va a salir mal Es así Y bueno No sé a muchos A ver cuánto me lo que llevo Puedo cortar ya Bueno Hay muchos videojuegos De hecho hay uno que Hay gente que lo está esperando Que hicieron A ver si me acuerdo el nombre Shock System shock There is no Evil here Only change Run road and drive You won't get far Your species Does not In its current form Work as designed Yet you resist Your kind Always reacts With violence Your futile struggles Entertaining Our little dance Has only just begun Now comes the reckoning Peggy 18 Humans Interfacing With computers For their own Entertainment The very notion Disgusts me Look upon my works Foul creatures And weep At its magnificence It is a beautiful day On Citadel Station Humanity is up Is on the verge Of a new era I Shodan And its new God Look at you Hacker A pathetic creature Of meat And bone How can you challenge A perfect Immortal Machine You are an insect You are Nothing I create I iterate I fuse Flesh and steel Into perfection My children Hacker Their blood Is on your hands You will suffer For your transgressions Transgressions These are my Avengers And they will have Retribution There are many people Who are waiting They have a game play Or a kind of trailer Or whatever I think it was a game play The system show And it was very good They had some graphics Mucho mejores Que se supone Que ahora Era un juego Más Tenía más Más Movimiento Más Más Caña Tampoco era muy cañero Pero era Tenía más caña Era bastante La jugabilidad Parecía bastante mejor Y ahora Un ser de un juego Que Cuando le golpeas El enemigo Casi No responde O sea El enemigo Bastante El nano peces Bastante Lento Y preocupa Bastante Que por este videojuego Te puedan cobrar 50 euros Ya no te digo 70 O sea Por este videojuego Si lo Para los fans Para antes de los fans A 20 euros Yo creo que está De puta madre El system show Me parece Un buen videojuego Si se lleva a cabo Bien Pero Creo que No No sé Eso no va a ocurrir No se va a llevar bien a cabo Luego Pues en eso De los hackeos Te metías ahí Y estaba Era como un guiño A la saga Un guiño Al juego Al juego De 1990 Y pico Pero Es lo que digo Bastante Dejaba bastante Que desear En algunos aspectos El personaje Que utilizabas Era bastante Lamentable El tema De la jugabilidad Para cambiar De arma Todo el rollo Este El inventario Y todo esto Era bastante Penoso No sé si Eso lo van a optimizar Si lo van a trabajar Pero Si lo dejan así Desde luego Se finí O sea Fatal Adiós Adiós ¿Sabes? Adiós Sé que hay gente Que lo quiere jugar Yo Yo he probado He probado El ADM Como digo No me gusta No me gusta demasiado No tiene mala pinta Porque al final Postal Pero es muy Normalito Es muy genérico O sea Yo lo que he visto Es muy Muy genérico Muy Muy genérico Tanto como Halo Y como Y como Este Como 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 Fos Poker Muy Muy genérico De ojos Que no tienen Nada De De salsa Nada Que Que destaquen Por Por esa Por alguna cosa Nueva ¿No? Alguna novedad Algo novedoso Bueno Nada Nada O sea De hecho Es un El System Shock Es un RPG Que En este caso El que yo estoy diciendo Lo que están trabajando Es un RPG Bastante genérico Que no Que no Cambia O sea No No hayas que No mejorar Nada A otros Sino que Aparte Empeora A otros Aparte Empeora Y por qué Empeora Pues por lo que He dicho De la jugabilidad Del inventario Del personaje De los enemigos O sea No Y bueno No me enrollo más Espero que os haya gustado El vídeo Suscribiros Activa la campanita Aquí la tenéis Y Nos vemos en otro vídeo Hasta pronto Música 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 Gracias por ver el video.